2006, Letonia Su café, jefe. Gracias. ¿Debo llamar a una ambulancia? No. Todo está bien. Esposa al idiota. ¿Te duele? Sí. Tú también estás sangrando. Es verdad. Parece que compartimos heridas. No llores. Todo estará bien. Sonríe. Cuando seas grande, serás mi novia, ¿sí? Está bien. ¿Cómo te llamas? Cristina Latsis. Y mi nombre es Víctor. Víctor Kovalenko. Espera. ¿Acaso vives con tu tío? ¿Tu tío es Janis? Sí. Y no tienes padres, ¿verdad? Sí. ¿Nicolás? Está muy ebrio. Encárgate. No quiero gritar delante de la niña. Vamos. Cristina Latsis. Gracias por eso. Vamos. Te llevaré a casa. Diez años después. Hola, Cristina. ¿Recibiste tu certificado? Ajá. Muéstrame. Mira. Me gradué del curso de masajista con honores y en la facultad de medicina mantendré excelentes notas. Bien. Estudia. Un médico siempre es útil en una familia. ¿En qué familia? ¿En la nuestra? ¿Lo olvidaste? Eres mi novia. Cumplirás 18 años enseguida y nos casaremos. Estás bromeando. Mira lo que te compré. Una mesa de masaje. Genial, ¿no? Observa. Gracias. Víctor, eres mi mejor amigo. Cualquier cosa por ti. ¿Bien? El deber llama. Hasta pronto, novia. Nos vemos. Oh, estás aquí, Víctor. Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás, Janice? ¿Puedo felicitarte? Ahora eres coronel. Sí. Tendrán un yerno... Coronel Real. Prepárense. Voy a estar... Con ella pronto. Estás tan feliz, como si Cristina quisiera casarse con él. Cristina no sabe lo que quiere. Es joven e ingenua. Todas quisieran casarse con Víctor. Pedir a casa... Pero aún no me dejan... Pedir a casa... Pero aún no me dejan... ¡Iuris! 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 Tu hermano chocó... En el kilómetro diez. Jefe, ¿a dónde va? ¡Ahora va a explotar! 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 ¿Puedes oírme? ¿Cuántos dedos ves? Tres Ibarza Vives Gracias a Dios ¿Qué sucedió? No lo sé ¿Te fallaron los frenos o... Perdiste el control No lo recuerdo Debiste quedarte en el hospital La falta de memoria No es una broma Mamá, los médicos me examinaron Y no es grave Dijeron que tuve suerte ¿Pero a dónde fuiste anoche? ¿De dónde venías? Debiste venir ¿Sí, Inga? Inga, mamá, no lo presionen Lo principal es que está vivo Gracias a Dios ¿Dios qué tiene que ver? ¿Fue Dios? Víctor lo salvó Gracias, Víctor No, es mi trabajo Es una suerte que nadie resultó herido Así que no abriremos un caso Bien Espero que no tengas ningún problema ¿Problema? Ana, ¿qué problema? Soy el jefe de policía Y usted es La familia más respetada en la ciudad Ivars, si ocurre algo Tan solo llámame ¿De acuerdo? ¿Sí? Adiós Quizás me quede en un hotel Para no molestar No molestas Si vives con nosotros Será menos probable Que mis padres me intimiden Vamos, Linas Vamos Sé valiente, amigo Ya, bueno Mira, vamos Hola a todos ¿Han discutido toda la mañana? Hola hijo Hola mamá Hola Abuela ¿Cómo estás? Conozcan Alinas, mi amigo de Vilna Estamos estudiando juntos en la universidad No sabe mucho del idioma Así que háblenle con paciencia Pero sabe suficiente español como para comunicarse Hola, ¿qué tal? Es un placer Es un placer conocerte Igualmente ¿Y qué te ocurrió? Tu padre lo pasó mal Chocó el auto y casi muere Papá, ¿estás bien? Estoy bien, déjame en paz Ah, Linas, vámonos Te mostraré la habitación de invitados Hijo, ¿dónde está Diana? ¿Acaso se pelearon? Aquí vamos Linas, espera Suficiente, nos vamos de este manicomio Hasta luego Demonios Me metí en problemas Traje a Diana aquí las últimas vacaciones Quería pasar el rato en el mar con una hermosa chica Y mi madre inmediatamente pensó Traes una novia Diana Ella te ama Y la apartas No le prometí nada Ambos somos personas libres Escucha, sobrino Por favor, no te vayas Tu familia te necesita ahora Vamos, tío Yuris Eres un santo Por eso los toleras No soporto ninguno ¿No lo ves? No me necesitan para absolutamente nada Mi hijo ha llegado Y no quiere vivir en casa por tu culpa Quizás es tu culpa Basta a los dos Andrés se fue porque no se siente querido Actúan como personas egoístas Se aman solo a sí mismos Esto es un gran pecado ¿Por qué no te callas? Inga Ve a limpiarte Es hora de trabajar Yuris No te atrevas a irte al mar Siéntate con tu hermano Si ves que empeora Llama a emergencias Y tú Hotel Saule Estefan ¿Por qué la piscina sigue sin funcionar? La nueva bomba acaba de llegar Iniciaremos hoy Yanis ¿Has hecho algún cambio en el menú? Todo está como lo ordenó Igor Eres el médico en jefe No olvides controlar las tablas dietéticas ¿En fisioterapia ¿Hay algún problema? Nos faltan masajistas Escucha Tamara Te lo he explicado cien veces Tenemos un hotel de élite Y no podemos aceptar a cualquiera Inga El lugar debe estar dotado de personal Es tu trabajo Ya está decidido Pueden irse Hola Valera Hola Andrés Bienvenido Decidimos alojarnos unas noches en un hotel Necesitamos dos habitaciones individuales Lo siento Todas están reservadas ¿Cómo que todas? Es temporada alta La presidencial está disponible Hay dos dormitorios Un gran salón Sé lo que hay ¿Sí? Lo tomaremos Por favor No le digas a nadie de quien soy hijo Y mucho menos de quien soy nieto Sí Hace mucho que quiero trabajar para usted Tengo mucha experiencia Doy masajes a todos los vecinos de nuestra calle Y quedan muy contentos Estoy estudiando y planeo ingresar a la facultad de medicina Así que Quiero ser médico rehabilitador Yanis Latsis ¿Es tu pariente por casualidad? Mi tío Entiendo Entonces Tenemos un trato Joven Tu tío es respetado aquí Así que te quedas en carácter de prueba Tamara Tamara Ven por favor Es urgente Sí Sí descubro Que tienes Una aventura con un cliente Saldrás de aquí de inmediato ¿Entiendes? ¿Entiendes todo lo que estoy diciendo? ¿Todo? Tamara Te presento a Cristina Latsis Nuestra nueva masajista Tamara es la enfermera jefe Ella te mostrará todo Dale el formulario y déjala comenzar Y aquí tenemos salas de masajes Hola chicas Conozcan a Cristina Su nueva colega Entonces tus estadísticas de lucha contra el crimen han mejorado, Pavel, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ayer En el parque Tus águilas dispersaron a las ancianas que vendían pasteles Y todos los bienes fueron confiscados ¿Qué tal si esperan órdenes para eso? Pero el comercio informal está prohibido Encontramos a los criminales ¿Sabes qué pensión tienen esas abuelas? Tratan de sobrevivir De ganar al menos un poco de dinero Y debemos Proteger a las personas Ayudarlas ¿Qué sucede con nosotros? Resulta que somos peores que los criminales Una vez más Si sucede otra vez Te arrancaré la cabeza ¿Entiendes? Entiendo Todo el mundo afuera ¡Fuera! ¿Por qué estás sentado? ¿Olvidaste qué fecha es hoy? Es 15 Ah, rayos Sí Debo correr, jefe Este es el mejor masaje de mi vida ¿Cómo es posible que no te viera antes? Hoy es mi primer día Es muy bueno que estés aquí Ahora solo vendré contigo Y te recomendaré a todo el mundo Es beta Felicítame ¿Matrimonio? Eso no es noticia Primero, no me voy a casar todavía Y segundo Fui aceptada en un hotel como masajista Hoy fue mi primer día Eso es genial Felicidades De verdad Entonces, ¿te llevas a nuestros clientes? Yo no me llevo a nadie Vamos Dos clientes ya se han dado de baja Y se han registrado para verte No te metas en nuestro territorio O no seremos amistosas ¿Ah, en serio? ¿Saben quién es el novio de Cristina? El jefe de policía, Víctor Kovalenko ¿Qué sucederá cuando se entere de sus amenazas? ¿No te amenacé? Solo hablábamos ¿Por qué dijiste eso? No voy a quejarme con Víctor Y él no es mi novio Cristina, ¿a quién engañas? Todo el mundo sabe que Víctor quiere casarse contigo Y a esas Deja que tengan miedo O te dañarán tus instrumentos o algo mucho peor Créeme Son capaces de cualquier cosa ¿Y por qué buscaste ese hotel? ¿Qué trabajo tan duro? ¿Te dieron mucha propina? ¡Oh! ¡Bien hecho! Lo guardaré Para la dote No me voy a casar Si no lo haces, lo reuniremos Quiero estudiar y ser médico Bien, Cristina No seas caprichosa Víctor es un hombre de oro Y la casa ¡Oh! ¡Qué casa construyó! Un cuento de hadas, no una casa Después de todo, él te salvó la vida Y recuerda cuánto nos ayudó Tía Lucía, ¿cómo es que no lo entiendes? En broma, me llama su novia Para Víctor, solo soy una niña en bicicleta A quien él salvó Ay, niña tonta ¿Ni siquiera te diste cuenta cuando se enamoró de ti? Bueno ¿Recuerdas hace dos años? Vino a tu fiesta de cumpleaños Y no te quitó los ojos de encima Nunca antes había visto a Víctor mirarte de esa manera ¿Realmente no te diste cuenta? Espero dos años hasta que te convirtieras en adulta Él te ama con locura Así que no inventes cosas No pierdas la oportunidad Si no, más tarde te arrepentirás No te quedarás a pasar la noche Para ti Gracias, mi amor Es un regalo de despedida No entiendo Me casaré pronto Y no voy a engañar a mi esposa ¿Con quién te casas? ¿Con esa niña? ¿Qué viste en ella, Víctor? Ella es pura e inocente Espera ¿La amas y a pesar de eso dormiste conmigo? En ningún momento dije que te amaba Víctor Podrías ser su padre Encontrará a un joven y te dejará de inmediato ¡Cierra la boca! Haré pedazos a cualquiera por Cristina Quien ponga su mirada en ella Lo lamentará Y tú Si dices algo Desagradable sobre ella Te arrancaré la lengua ¿Te quedó claro? ¿Lo trajiste, Nicolás? ¿Todo está bien? Estoy vacío No hay dinero ¿Cómo es que no hay dinero? La corralé a todos Algunos se congelaron Otros se niegan abiertamente Ahora Ese callejero Romanyuk Está moviendo las aguas Convencí a todos De que los contrabandistas No le pagan a los funcionarios de aduanas Como si lo estuviéramos robando Y tenemos que reconsiderar Los términos de cooperación Averigua dónde está Hablaré con él mañana Lo siento Discúlpeme, señorita Dígame, ¿por qué lleva rocas? No son solo rocas Se usan para la terapia con piedras Estas son basalto Y estas son mármol Claro No sabía que el hotel ofrece masajes con piedras Aún no Este es mi set personal Lo traje de casa Un cliente preguntó Y quiere probarlo Entonces eres Cristina Yo soy Andrés Bueno, quizás pueda ir por un masaje Entonces puede registrarse Sí, lo haré Necesito hablar contigo Pero, mamá Estoy trabajando Eso es justo de lo que quiero hablar La disertación que escribe Sobre la historia del cristianismo No le interesa a nadie La iglesia se las arreglará sin ti Hay suficientes sacerdotes Hijo Te necesito aquí En el negocio que construyó tu padre Y que llevo sobre los hombros Ya ves lo que sucede con tu hermano Si lo nombro gerente general Él solo Me arruinará el hotel Y estoy cansada Quiero descansar Así que Deberías dedicarte al negocio familiar Mientras todavía tengas fuerzas Te enseñaré todo Mamá No puedo hacer eso Yo soy teólogo Eres egoísta Es fácil amar a toda la humanidad Y las personas cercanas a ti no te importan Constantemente dices que la familia se está desmoronando ¿Qué? ¿Qué hiciste tú para repararla? Yo, que soy tu madre Pido tu ayuda Y te niegas ¿Así demuestras tu amor? No estás preguntando Mamá Tú solo das órdenes Y no es cierto que no me importe nuestra familia Durante años He estado tratando de llegar a todos ustedes Explícales que así como viven está prohibido Todos están sumidos en la avaricia Mentiras y arrogancia ¿Pero acaso ¿Alguien me escucha? ¿Crees Que eres un santo, Iuris? Tienes más arrogancia Que cualquiera de nosotros Y ni una gota de amor Ni misericordia No jefe No estamos de acuerdo Es una pena Todavía No lo entiendes Romaniuk No renunciaré a lo mío Nunca No te lo devolveré Dame el teléfono Envíalo a quien no colabore ¿Qué hago con él? Lo de siempre Le atas una piedra a los pies Y al mar con él ¿Es de por aquí? ¿Cree que pueda mostrarme algún café? Vayamos Tomemos un café Y charlemos No ¿Por qué no? Quédese quieto ¿Por qué no? Porque aquí hay reglas estrictas El personal tiene prohibidas las relaciones informales con los turistas ¿Qué clase de turistas soy? Estoy trabajando ¿En qué sentido? ¿Ha visto al sujeto que me acompaña todo el tiempo? ¿El de gafas? Sí, es muy torpe Trabajo como su secretario personal Conduzco el auto Llevo el equipaje Y en general lo entretengo Pero soy estudiante Decidí ganar algo de dinero extra durante las vacaciones Señorita, ¿qué tal si la llevo a casa? Creo que podemos encontrarnos a la salida Y así no hay problemas ¿De acuerdo? ¿Lo permite su jefe? No se lo diré Y empecemos a tutearnos Está bien Pero aún no hemos terminado Al menos es café ¿Cómo supiste que me gusta el cappuccino? A mí también me gusta Somos muy parecidos ¿No lo crees? ¿Y si vamos al mar? No quiero irme aún Mañana temprano voy a trabajar Y mi tío seguro ya está preocupado por dónde estoy Hasta mañana Hasta mañana Andrés, de verdad tengo que irme Buenos días, Nadia Ah, espera, Cristina, espera ¿Sí? Esto es para ti ¿Quién dejó esto? No lo sé ¿Está todo? Desde la fotografía de Román y Oca asesinado Todos se ablandaron Ten, te lo mereces ¿Te gustó mi regalo? Sí, gracias Ya estoy en el cielo Arriba Acabó el masaje ¿Qué? ¿No te gustó? Me gustó ¿Lo repetimos entonces? No, no podemos Por favor, vístete y vete El próximo cliente vendrá ahora No crea que soy una soplona, Inga Pero la chica nueva No está haciendo las cosas bien No coordina masajes Hace lo que quiere Tiene una aventura Con uno de los turistas Recibe regalos Recibe notas En la recepción me dijeron Gracias, Ruslana Yo me encargo Ivers ¿Cómo estás? Eres tú, Victor Sí Me salvaste la vida Gracias ¿Me ayudarías de nuevo? ¿Qué sucede? Préstame dinero Un poco Solo un poco Le debo a todos aquí Y quiero recuperarlo ¿Han? Ahora te debo No te preocupes No soy una persona Sedienta de sangre Paga cuando puedas Tú simplemente Escríbeme un recibo Yo, Iversberg Tomo prestado De Víctor De Víctor Kovalenko Entonces Perdiste 50 contra mí Y Tomaste prestado 5 mil Total 55 mil Vamos, escribe Diana Diana Cariño Qué bueno verte También me alegro de verla, Inga ¿Dónde está Andres? No hemos hablado en días Andres está en el hotel Te llevaré con él ¿Bien? Oh, Linas Buenas tardes, Inga Hola, ¿estás aquí? Así es, como puedes ver Linas, ¿sabes dónde está Andres? No lo encontramos Está recibiendo un masaje Ah ¿Con qué masajista? Cristina Ah Linas Por favor, entretiene a Diana Voy a buscar a Andres ¿Cristina? ¡Cristina! No entres en pánico Abre la puerta inmediatamente ¿Qué haces aquí? ¿Cristina? ¡Cristina! ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Con quién estabas encerrada? Con nadie Tengo mi primer masaje En veinte minutos Me estaba preparando Y la música estaba alta Así que no la escuché Y la puerta se cerró por accidente Lo siento, Inga ¿Me entregaste a mi madre? Bueno Hola, mi amor ¿Qué haces aquí? Linas Déjanos solos Por favor Te ofrezco mi mano y mi corazón ¿Acaso estás demente? Somos modernos Hombres y mujeres tienen ahora los mismos derechos Ya estoy cansada de esperar a que decidas ¿Estás de acuerdo? No No te resistas, Bergs Toma el anillo y bésame Diana Diana Tú eres genial Eres muy hermosa Pero yo no te amo Y no me voy a casar con nadie en absoluto Entiéndelo ¿Diana? ¿Qué ocurrió? Pregúntele a su hijo Romance con un turista ¿Sabes que está prohibido? Si Inga se entera, estarás acabada Me enamoré perdidamente, Sbeta Andrés Es... Es... Perdí la cabeza ¿Qué debo hacer ahora? Diana, espera ¿Ese es el tipo rico para el que trabaja tú, Andrés? Ajá ¿Esa es su novia? Parece que pelean Mira nada más Eso es amor Eso es pasión ¿Qué quieres, Linas? Quizás ahora no es... El mejor momento para esto Diana, cásate conmigo Yo te amo Tienes razón No es el mejor momento ¿Cómo pudiste rechazar a una novia así? Escucha, mamá Esta es mi vida Hago lo que mejor me parece ¿Entiende? ¿Sabes qué? Eres peor que tu padre No te importa a nadie en lo absoluto No No tienes suerte con nosotros, mamá Permiso ¿Te das cuenta, Linas? Mi madre está así por Diana Olvídalo, Andrés Mejor ocúpate de tu familia Y de tu vida personal Escucha Me voy ¿Vamos al mar? ¿Puedes? Pensaré en algo ¿Puedes? No 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 Mira lo que te compré Es hermoso Pruébatelo, si no te queda lo cambiaremos Pero yo... No me muestres cómo te queda puesto Antes de la boda es de mala suerte Víctor La cosa es que yo... No seas caprichosa Es difícil probártelo El hombre lo intenta por ti Póntelo Eres una belleza Princesa Víctor Tenemos que hablar ¿Por qué estás tan pálida? No te pongas nerviosa Todavía no es la boda Esto es solo un malentendido No habrá boda ¿A qué te refieres? Víctor, eres muy bueno Eres mi mejor amigo Básicamente Eres un padre para mí Y estoy muy agradecida por todo Pero... No te amo Está bien Te encantará No te preocupes Aún eres muy joven y... No sabes lo que es el amor Claro que lo sé ¿Qué significa? ¿Te enamoraste? Sí ¿Quién es él? ¿Qué diferencia hay? ¿Quién es él, Cristina? Víctor, lo siento mucho Yo no pensé que hablaras en serio Sobre la boda Has bromeado con eso Durante tantos años ¿Tuviste algo con él? Así es ¡Gracias!